¿Por qué no hay que pactar con los criminales? Hace un año, el presidente Mauricio Funes del Salvador pactó con los malas en su país. Ahora, Funes se van a gloria, ya que desde la tregua los homicidios bajaron en más de un 50% en El Salvador. Pero si los jefes de las pandillas decidieron bajarle a los asesinatos, fue porque así les convino según su cálculo criminal. Y la prueba es lo bien que a los malas les ha ido en su segundo principal negocio, la extorsión permanente y masiva de un gran número de salvadoreños. Funes tolera deliberadamente la extorsión a cambio de que los pandilleros bajen en los asesinatos. La mayoría de los salvadoreños rechazan la tregua porque ellos son entregados en pago a cambio de algo que solo conviene a los criminales. Y al presidente Funes, obviamente. Pero peor aún, Funes le está dando otro bono a los pandilleros. Dinero de los contribuyentes del programa Oportunidades. No debe sorprendernos que aquí en México se quiera repetir la fórmula de Funes. Y no estamos lejos de ello, cuando que en lugar de abatir la impunidad con la que operan los delincuentes, la política es prevenir el crimen con subsidios. Al final, los criminales mexicanos van a explotar a la sociedad de dos maneras. Continuarán secuestrando, extorsionando y robando y además recibirán subsidios. ¡Suscríbete al canal!